En este ejemplo vamos a estar resolviendo ecuaciones utilizando suma o resta. Aquí tenemos que la variable n le están restando 2.75. Así que lo que nosotros vamos a hacer es lo contrario, la operación inversa de restar, que es sumar. Si sumamos 2.75 en ambos lados de la ecuación, en el lado izquierdo la suma y la resta se cancelan, y en el lado derecho sumaríamos el 8.30 con el 2.75. Eso nos estaría dando 5, 10, serían 11. n es igual a 11.05. Si a 11.05 le restamos 2.75, eso nos va a dar a 8.3. En el ejemplo B, a la variable A le estamos sumando 32.66. Así que lo que vamos a estar haciendo es lo contrario de sumar, que es restar 32.66. Así que si restamos 32.66 en ambos lados, no olvides poner tu punto y los dos ceros. La suma y la resta se cancelarían, y la A nos daría A, serían 10 menos 6, que son 4, 9 menos 6, que son 3, y 41 menos 32, que son 9. Si sumamos 9.34 más 32.66, eso nos va a dar a 42. Muy bien, ponle pausa al video, contesta tú estas dos por tu cuenta, y luego continúa viendo el video para comparar tu trabajo con el mío. Muy bien, aquí tenemos una resta de 1.46, que se le está haciendo a la variable n, así que vamos a sumar 1.46 en ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo de la ecuación se cancelan, la suma con la resta, y eso nos va a estar dando a que n es igual a 6, 11, y serían 6.16. Si resta 6.16 menos 1.46, eso te va a dar a 4.7. En el B, tenemos una suma de 27.51, así que lo vamos a estar restando, de manera que 27.51 se restaría en el lado izquierdo, y en el lado derecho también. No olvides poner los ceros, aquí tendríamos 5, 9, y 10. La suma y la resta se cancelan, y nuestra A va a ser igual a, 10 menos 1 son 9, 9 menos 5 son 4, y 35 menos 27 es 8. Así que la respuesta sería 8.49. Si sumamos 8.49 con 27.51, eso nos va a dar a 36. y la respuesta sería 8.50, y la respuesta sería 9.50, Gracias.